Hola gente, ¿cómo les va? Acá hay un nuevo video de tecnología y en este caso vamos a hablar un poquito de una comparativa entre el Bravia XBR X855D y el que tengo aquí que ustedes ya conocen bien, el T8MDT6 ¿Qué comparativa? Vamos a ver un poquito el tema del Chromecast Como ven los teles están apagados vamos a usar la aplicación de YouTube y vamos a ver que sucede con esto del Chromecast apagado, ambos tienen Chromecast incorporado ¿Te interesa? Vamos a ver un poquito que pasa Bueno Pueden ver ustedes acá tengo ambos TV apagados en modo espera los dos, en este tengo desactivado el LED, allá está el LED activado, no sé si se puede ver, un poquito percibir que está prendido el LED están ambos en modo espera, voy a abrir la aplicación de YouTube, ahí se está abriendo la aplicación, puede ver, ahí está cargando datos, bien, perfecto ahora lo que voy a hacer es tratar de transmitir con las pantallas apagadas tanto el Bravia el XBRX855D como el P8M están apagados, vamos a ver si yo toco aquí el botón transmitir, porque ambos tienen Chromecast incorporado, este tiene Android 7 es más viejo, este ya traía Chromecast incorporado y aquí ustedes ya saben que también, vamos a ver que sucede me voy a sentar acá para que ustedes vean bien bueno, tocamos transmitir y vamos a ver que me aparece me aparecen distintos Chromecast tengo solamente el P8M y el XBRX855 tocamos transmitir acá me dice conectándose y ahí pueden ver ustedes que automáticamente se conecta y se prende el Bravia y el P8M no lo puede hacer o sea que ahí hay una diferencia entre el Bravia y el P8M yo puedo utilizar el Chromecast para prender el dispositivo en este caso el Bravia y en el P8M esa situación no me la permite bueno es una diferencia en esta comparativa es algo que ojalá en algún momento si no creo que por fin no se pueda autorizar es como una comparativa que la verdad que quería hacerlo como para ver que también para mí a mí es útil por ejemplo generalmente tengo las pantallas en modo espera ahí tengo un monitor y bueno a mí me sirve que encuentro el control remoto porque soy medio desordinado bueno me busco y ya puedo prender el dispositivo automáticamente del Chromecast bueno es una curiosidad que se los quería compartir espero que a ver sus comentarios a ver que dicen si piensan en qué puede ser bueno simplemente era esto nada más comentarles esta situación como siempre les digo muchas gracias por prestarme atención y nos vemos en una próxima ocasión chau 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 chau